¡Hola juguitos míos! Espero que estén pasando un buen día y estén tomando agua Pues hoy día les traigo un nuevo video Y pues en este caso les traigo un fanart Pero antes que nada decirles que lamentablemente mi equipo no ganó el primer lugar F en el chat Pero por lo menos llegamos al segundo lugar Eso es algo bueno, me siento muy feliz de eso Ah, nuestro esfuerzo va al día de algo, algo Pero bueno, al punto Hoy día decidí, pues no hoy día, bueno Hace una semana Ahora decidí empezar a hacer este fanart ¿Por qué? En uno de los partidos en el que estaba jugando mi equipo Se metió un perrito Un perrito muy travieso, bebé Muchos creen que es chiquito Pero yo no lo veo de chiquito De chiquito no lo veo en un pelo, literal Y empezó a jugar con una de las zapatillas del equipo Y eso, de uno de los dos equipos Y los de la FIFA no lo agarraban Arre, que inútiles Ya, la cosa es que Dos jugadores agarraron al perrito para sacarlo Y pues hay screenshots de esa escena La dejaré acá Pues yo dije, arre, que dibujable Y me puso a dibujar los dos con el perrito Porque me gusta mucho Y pues plot twist Al final el que está agarrando al perrito O sea, Castro, Raúl Castro Que si estás viendo esto, que bien Me siento muy feliz de que esté viendo esto Arre Ya, pero Raúl Castro Terminó adoptando al perrito Y le puso de nombre Cachito ¿Qué? ¿Por qué Cachito? No lo sé, pero lindo nombre Ya Si alguno del Club Stronger está viendo esto Por favor, arrobelo a Castro Y si alguno del Cosema este De Nacional Potosí está viendo esto También arrobelo a Quiroga, por favor Porque creo que ellos dos eran los que estaban ahí Así que, por favor Estoy un poquito perdida Ah, no sé sus Instagrams, ellos dos Perdón Ya Después de más Les puedo decir Pues Ah El dibujo tampoco me tomó tanto tiempo Y Desde en esa asesina Pero si no se dice el video Pues señores Perdón Me vicié a dar el Genshin Impact Y no lo dejo ni un rato Y dentro de poco Va a volver a jugar Entonces espero que se renderice Alin, quíteme la tablet, por favor Ya Al punto Bueno, no Mentira Vamos a seguir Haciendo rodeos Pronto Posiblemente De Haga Are Un fanart del Genshin Impact No sé si de Venti O de De Luki Kaya Que me encanta esa pareja Arre O tal vez de Amber Que también me gusta mucho Con el conejito Ese que lleva Para que explotea Pum Recién me metí Al juego O sea Llevo una semana jugando O sea Y ya soy nivel 24 Sí He subido mucho También he estado muy colgada Ya ¿Qué más? Pues Dentro de poco Ya se va creer Yakuza con Neverland Y planeo también Hacerle unos cuantos Fanarts Ya que amo Ese anime Es uno de mis favoritos También me leí el manga O sea Sé más o menos Por dónde va a ir La historia Porque lo leí el manga Hace dos años Así que Más o menos Sé por dónde va a ir La historia Así que Sí dos años Pues estamos en 2021 Además en 2020 No leí manga más Que BJ Alex Y Irme Salkin Y Pinto Nocturno Que la estoy leyendo ahorita Pucha ¿Qué quieren? Mi tablet Ya pero eso Básicamente Eso Bueno ¿Qué más? Ah sí No sé si vieron Ni series de Instagram Pero bueno Me di Given Creo que lo dije En la anterior historia No sé seguro Me vi Given Y pues me encantó Hermosa Hermoso anime Pronto me veré Banana Fish Porque sí Porque me quiero matar Y bueno Me veré The Promised Neverland Otra vez Para estar lista Para la segunda temporada Porque A pesar de que ya me sé Para gran parte de la historia Quiero estar segura De que me sé todos Los detallitos Así para no perderme nada ¿Me entienden? Y bueno Nada más Pues nada más Les recomiendo Que me sigan harto En Instagram Porque ahí publico Muchas cosas Spoilers De vez en cuando A veces Actualizan mi foto De perfil Y Ojo Las actualizaciones De foto de perfil Ahora van a ir Con evento Por ejemplo Ahorita Ya deben haber visto Que mi foto de perfil En YouTube Está cambiada Porque Te promise Neverland Evento Te promise Neverland Así que por eso Bueno No tengo nada más Que decir O sea No es una gran cosa Lo que tenía que hablar Bueno Suscribirse Denle like Activen la campanita Para que les lleguen Más de mis videos Síganme en Instagram Como dije Para que puedan ver Todo lo que hago Todo lo que dibujo Etcétera Y bueno Sin nada más que decir Yo me voy Me despido Me meto mi latita de jugo Y me voy volando Por la galaxia Bye 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 Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!